Hola, muy buen día, bienvenidos a los 90 segundos y vamos de inmediato con el primer tema del día que lo voy a tomar tal como está escrito de la revista Semana. Escuchen bien el comentario que les voy a entregar sobre la elección mañana del nuevo Contralor General de la República. Dice así la revista Semana, a tan solo un día de elegirse el próximo Contralor de la República, la puja política está al rojo vivo porque la disputa entre María Fernanda Arangel y Carlos Hernán Rodríguez ha protagonizado un importante tigre y afloje. En las últimas horas se han presentado algunas movidas que podrían incidir en la elección y varias colectividades han anunciado el respaldo por determinado candidato. Cambio Radical se ratificó en su apoyo a Arangel a través de un documento que firman 31 congresistas. La U, Partido de la Unidad Nacional, también sigue al lado de María Fernanda Arangel. El Partido Liberal, lo afirma Semana, también ha dicho que se mantiene, a pesar de que han sido pretendidos por el gobierno para pasarse al lado del doctor Rodríguez. La colectividad hace parte de la bancada afín del presidente Gustavo Petro, pero recientemente anunciaron su respaldo a Arangel junto con otras colectividades. Una de las dos razones es que Rodríguez es cercano a dos personas con las que no comulgan en la bancada del Partido Liberal. Sin embargo, dice el confidencial, Semana conoció que los congresistas, que son más cercanos al gobierno, no estarían de acuerdo con votar por Arangel y quieren respaldar al doctor Rodríguez. Y finalmente, dice este confidencial, En el Partido Conservador la situación es aún más compleja. La bancada había anunciado su respaldo a Arangel. Sin embargo, la decisión podría tener cambios a última hora. En la Cámara de Representantes, la bancada dijo abiertamente que ya no estarán con la funcionaria de la Contraloría y que se irían con Carlos Hernán Rodríguez. Y lo mismo está pasando con los congresistas de paz. Hoy se dice que la gran mayoría estaría con Carlos Hernán Rodríguez. Así está la puja. Esto no ha terminado. Queda todo el día de hoy y mañana para definir quién será el próximo Contralor General de la República. A propósito de la elección del Contralor que se realizará el día de mañana, hoy hemos formulado esta pregunta para medirle el pulso y saber ustedes qué piensan. Es la siguiente. ¿Quién cree usted que saldrá elegido mañana en el Congreso de la República como nuevo Contralor General de la Nación? ¿Cree que será María Fernanda Arangel? Carlos Hernán Rodríguez u otro de los 10 candidatos que están en la lista de elegibles. Participen en Twitter, arrobafredeparad90 y en Facebook, 90 segundos Magazine en la lista. Con mucha sorpresa fue recibido el anuncio del ministro de Hacienda, José Antonio Campo, al señalar que se hace necesario encontrar otro mecanismo diferente al subsidio de la gasolina para beneficiar a las regiones de frontera. Tajantemente, el ministro manifestó ayer en la Comisión Tercera del Congreso que hay que buscarle otro beneficio a las zonas de frontera diferente al subsidio de la gasolina. Ocampo precisó que las alternativas se podrían encontrar en el Plan de Desarrollo, pero no profundizó en el tema ante los miembros de la Comisión, que en buena parte recibieron la noticia con cierto escepticismo, teniendo en cuenta que ese subsidio ha servido de mucho para los habitantes que se movilizan en las calles, en este caso, en la ciudad de Cúcuta. Respecto a ello, se manifestaron algunos congresistas. Uno de ellos fue David Luna, quien escribió lo siguiente. Grave que la reforma tributaria elimine subsidios a la gasolina en zonas fronterizas como Cesar, Guajira, Nariño, entre otros, creados para reducir el contrabando y el costo de los alimentos. Esta medida ni es equitativa, ni es social y afectaría a los colombianos más pobres. Sobre este mismo tema también se pronunció la congresista del Pacto Histórico, Marta Peralta, quien dijo esto. Entiendo que estas medidas del gobierno buscan aumentar los ingresos del Estado para el gasto social, pero pensar en desmontar los subsidios a la gasolina no resulta conveniente dada la pobreza. Hay que señalar que en la región no ha gustado para nada el anuncio del ministro. Pues si bien es cierto la norma ha permitido pasar mucha gasolina de contrabando a Venezuela, la verdad es que el beneficio lo vienen recibiendo miles de cucuteños que se aprovisionan del precio del combustible específico. Para 90 segundos es muy grato presentar diariamente nuevas personas que quieren aspirar a los cargos de elección popular, bien sea para el Consejo o la Asamblea del Departamento. En esta oportunidad les voy a presentar a Mayra Acevedo, una empresaria del calzado que tiene su propia empresa desde hace 18 años. Su empresa se llama Calzado Geraldín y hoy la presento porque ella y un grupo de amigos, especialmente del sector del calzado, quieren que presente su nombre al Consejo de Cúcuta. Mayra Acevedo es prácticamente su vocera y recientemente lideró ante la Alcaldía de Cúcuta una campaña para aclarar algunos hechos que se venían presentando con la DIAN y que estaban afectando totalmente al gremio. También ha motivado con el Banco del Progreso y la Secretaría de Desarrollo Social varias actividades de capacitación y talleres para pequeños empresarios de toda el área metropolitana de Cúcuta con el fin de que se impulsen emprendimientos que nacen en las empresas de los diferentes barrios dedicados a la elaboración de prendas de calzado. Esto desde luego le ha permitido a ella un liderazgo y por eso ahora su meta es llegar al Consejo de Cúcuta, no solo con el respaldo del gremio, sino con otros sectores que quieren respaldar su candidatura al cabildo de la ciudad de Cúcuta. Por eso, al igual que lo hacemos con todos los candidatos que quieren aspirar a corporaciones públicas, bienvenida la candidatura de Mayra Acevedo para el Consejo de Cúcuta. Con esto termino los 90 segundos del día de hoy. Gracias por siempre apoyar los 90 segundos. Buen día para todos.